Parece estar todo listo y ya abren las compuertas y están en carrera adentro. Kamika se guita a la delantera, los primeros 150 metros despega un cuerpo. El insaciable pasa al segundo y adelanta también. Avanza junto con el Copper Prince, Oceánico y Salinense. Van al poste de los 900 metros, Kamika se mantiene al frente por medio cuerpo. El insaciable para el segundo lugar, a tres cuerpos, sigue la lucha. En esa lucha ahora pasa al tercero Salinense con medio cuerpo. Sobre Copper Prince, Copper Prince Cabeza, sobre el quinto que es de Oceánico. Van ahora al poste de los 500, Kamika se guita, mantiene pescuezo al frente. El insaciable para el segundo lugar, faltando 400 metros para el final. Kamika se guita, despega un cuerpo, el insaciable para el segundo lugar. Vuelve a la carga afuera, aquí en los 225 metros finales. El insaciable pasa por el pescuezo para el segundo afuera. Adelanta ahora Copper Prince, aquí en los 100 metros finales. Copper Prince pasa a la delantera condecorado. Adelanta mucho a la parte de afuera condecorado por el pescuezo. Consigue la victoria, Copper Prince para el segundo, Ernesto M al tercero, el resto atrás con Oceánico en el último lugar. Copper Prince Copper Prince Copper Prince Copper Prince Gracias.